¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Hello You. Hoy estudiaremos una casuística de reading. Espero lo disfruten. Y sobre todo, aprendan. Empecemos. Mario's students are going to read the article Dealing with Stress. Mario wants to help them develop their scheming skills. Given Mario's goal, which of the following strategies is appropriate? Letter A. The teacher tells the students to do a quick reading of the article. Then, the students work in pairs in order to discuss what the general idea of the article is. Letter B. The teacher writes some questions about stress on the board. He tells the students to read the article and look for the information to answer those questions. Letter C. The teacher asks the students to read the article and circle the words they don't understand. Then, they try to deduce the meaning of those words from their context. Los estudiantes de Mario van a leer un artículo lidiando con el estrés. Mario quiere ayudarles a desarrollar su habilidad de scheming. Teniendo en cuenta la meta de Mario, ¿Cuál de las siguientes estrategias es apropiada? Letra A. El profesor le dice a los estudiantes que hagan una lectura veloz del artículo. Luego, los estudiantes trabajan en pares para discutir cuál es la idea general del artículo. Letra B. El profesor escribe algunas preguntas sobre el estrés en la pizarra. Él les dice a los estudiantes que lean el artículo y busquen información para responder esas preguntas. Letra C. El profesor pide a los estudiantes que lean el artículo y pongan en círculo las palabras que no entienden. Luego, ellos tratan de deducir el significado de esas palabras de acuerdo al contexto. Primero, vamos a analizar un poco cuáles son las estrategias que se utilizan para desarrollar la habilidad del reading. Predicting. Predecir. Aquí voy a hacer un paréntesis con el skimming y el scanning. Los dos sirven para una lectura veloz. Velocidad de lectura. Recuerden. Entenderemos mejor con la casuística. Ordenar. Resumir y parafrasear. Inferir actitud. Inferir e interpretar información. Contextualizar. Deducir significado del contexto. Sacar conclusiones y opiniones. Reflexionar. Recuerden que el scanning y el skimming son para lectura veloz. Hay una pequeña diferencia. El scanning sirve para identificar vocabulario, palabras exactas relacionadas al texto. Por ejemplo, si el texto habla de frutas y queremos saber qué frutas nos menciona el texto, haremos una lectura veloz para identificar esas frutas. Ahora, si nos preguntaran qué características y qué vitaminas tienen las frutas, eso ya sería una búsqueda de una información específica, lo cual nos daría una idea general del tema. En esta casuística tenemos que definir qué es skimming. Se utiliza para buscar las ideas principales de un texto, en su mayoría de veces leyendo los primeros y últimos párrafos. Nos ayuda a identificar los principales conceptos. Dará una idea general de qué trata el texto. Sabiendo eso, analicemos esta casuística, de abajo hacia arriba. La letra C. Podemos notar que al final de esta opción nos dicen que los chicos van a tratar de deducir el significado de esas palabras de acuerdo al contexto. Como pueden notar aquí, esto estaría relacionado a otra estrategia. No al skimming. Deducen meaning from context. Así que la C queda descartada. Ahora la letra B. La B no es porque depende mucho del tipo de preguntas que el profesor haga. Porque se trabajan otras estrategias. Aquí habla de responder preguntas buscando información. Y esto necesita ya una lectura más cuidadosa. Esta opción sería más factible para inferir e interpretar información. O sacar conclusiones y opiniones. Por esa razón, también descartamos la letra B. Finalmente, la palabra clave para skimming es encontrar la idea general. Prácticamente nos describe para qué se utiliza el skimming para una lectura veloz. Va todo de acuerdo. Y además, para encontrar la idea general, en este caso del artículo, de lidiar con el estrés. La letra A es la respuesta correcta. Si te gustó este tipo de casuística, déjame saberlo en los comentarios. Además, si quieres entrenamiento personalizado para este nombramiento o ascenso, no dudes dejarme tu correo electrónico en los comentarios y yo me contactaré contigo a la brevedad posible. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Bye, take care. ¡Suscríbete al canal!